El ancho mar que observo es mi mejor amigo fiel En las noches de campamento me acompañó durante un mes Nos conocimos este verano, no tendría amigo a mano Hey, 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 amigo Hey, amigo, quisiera hablar contigo pues Me siento sola, cansada, como puedes ver Mi corazón me ha esclavitado al dolor si no estoy a tu lado Hey, 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 amigo Me encuentro muy sola, desde mi ventana Puedo contemplar este sueño que nunca olvidaré Recuerdas la última noche, el campamento nos unió Tú nos contemplabas en tu oscura agua de amor Al llegar a las cinco y media debías partir Por favor, no, no, amigo La soledad me atrapa y a ti ya te tiende Y en invierno te quedas solo Y yo me quedo llorando Ya no sé qué puedo hacer Pues lo que era mucho Hey, 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 amigo Amigo